Música Menura temprana, distensión después de comer Como un ardor, le llamamos nosotros ardor retroesternal Cuando aquí atrás del esternón sentimos una quemadura Y a veces pueden los pacientes sentir un dolor en el pecho Que es tan angustiante como si fuera un infarto A veces, aunque no sea un infarto, puede ser que esté peladito ahí el esófago Y esa sensación de que te quema pero feo Y tiene que ver cuando a lo mejor un paciente que ya tiene reflujo Se excede, come muy pesadito, cena pesado Se toma un vino, una cerveza o come cosas muy ácidas Eso, bueno, es como si le pones limón a la herida Entonces, yo creo que ya con toda esta introducción Más de uno debe estar ahí Vamos a ver qué es lo que dice la concurrencia Nuestra gente que nos ve todo el lunes Gracias, gracias, de veras agradecidos Porque hacen que valga la pena que le dediquemos este tiempo Esta preparación del programa Esta enorme inversión que hacemos todos los lunes con la gente de Citrus Que son muy profesionales pero sí cobran carita Pero bueno, son parte de ti Dice Betty Cervantes Hola, qué tal, buenas noches Presente el reto Viaja Ligero Grupo 2 Gracias a todos por el gran apoyo Y hermosa bendición contar con esta oportunidad Adiós Que por cierto, que vamos a platicar también hoy Sobre el reto Cómo vamos, ¿no? Cuánta gente queda ahí todavía Retadores de adeveras Y a los que se salieron y no mandaban información Híjole, con la pena porque tuvieron una oportunidad enorme De viajar ligero Y no sé ni por qué la soltaron Porque ni siquiera es como un gasto Sí, sí, exactamente Pero bueno, no todo el mundo está listo Eso lo... No, no estoy de acuerdo Tantos trabajos ahí para meterlos Y no para que se salgan Pero bueno, continúa María del Valle Galarraga dice Buenas noches Buenas noches María Mari Longoria, hola Aquí presentes Grupo 3 Saludos Grupo 3 Mari Longoria, buenas noches Ah, perdón Patricia Sanz, buenas noches Doctor Galván Hola Pati Aquí estoy yo también Es conmigo Patricia, no le hagas caso Juan Manuel Cayetano dice Hola que tal Juan Manuel Cayetano Saldívar Grupo 1 Saludos Vamos equipo Carla Denise dice Que es Carla Elisa Ceballos Grupo 1 Arriba Colima Arriba Colima Amada Marlene Y sus limones y sus cocos Amada Marlene dice Saludos Nos vemos el sábado en Colima Para mi cambio de mini De mini a en ye Debido a la acidez gástrica que yo genero Pero lo peor que viví fue la canalizada De ahí en más nada de dolor Que oportuno Sí, súper oportuno Exactamente Porque ahora vamos a hablar un poquito sobre eso Esta es una paciente Saludos Saludos a Colima Que vamos a Colima Este fin de semana Vamos a tener una jornada de cirugías allá Que Tiene un procedimiento bariátrico ya Una cirugía que se llama mini bypass Pero a pesar de que has tenido un gran resultado con su mini bypass Perdió el peso que quería perder Está muy sana y muy bien Tiene reflujo gastroesofágico Y justo vamos a operarla Hacerle una cirugía de conversión Para cambiar la dirección de los fluidos ahí En su aparato digestivo Y que deje de tener reflujo Que siga teniendo los beneficios del bypass gástrico Del mini bypass Pero ahora Quitándole este problema de reflujo Entonces bueno Justo Buen caso para el tema de hoy Exacto Justo Justo pues Precisamente lo que mencionábamos ¿Qué pasa entonces con el paciente Que después de su procedimiento Por X circunstancia Empieza a manifestar reflujo ¿Cuáles son nuestras opciones? Y sin duda alguna Esta conversión A lo mejor sí Si ahorita podemos Mostrar imágenes del mini bypass Con el bypass NG Se va a Va a resultar mucho más fácil De entender Para los que nos están viendo Por qué esa conversión Ese ajuste Va a beneficiar entonces La redistribución De esas sustancias Va a evitar que ella tenga reflujo Y pues va a mejorar su calidad de vida Porque ya sabemos Que lo que ella buscaba En términos de pérdida de peso De probablemente eliminación de enfermedades Ya eso se logró Pero pues necesitamos Que su calidad de vida Corresponda con los resultados que tiene Entonces si esta es la oportunidad Esta es la opción Pues bienvenido Si justo que cualquier paciente Que nos esté viendo Que esté operado De cirugía bariátrica Cualquier tipo De cirugía bariátrica Que está experimentando Síntomas de reflujo Gastroesofágico Sepa Que no todo termina ahí No es de que bueno Pues estoy pagando el precio Me siento bien por delgado Pero me siento mal Por el reflujo Se puede Se puede mejorar Se puede corregir También Hay estrategias para hacerlo Justo como vamos a hacer Con esta paciente Que se opera el sábado En Colima Nelly Flores dice Saludos Mi doctor favorito Yo sigo compartiendo Y recomendándolo Muchas gracias Nelly Te mando un beso Erasmo Aguirre Equipo 3 Saludos desde Ciudad Juárez Chihuahua Eso Erasmo Arriba Juárez Mari Longoria Doctor Y el que no lo crea Que ve el mapa Así es Efectivamente Mari Longoria Doctor Hace como un año Subió Como un escrito En donde hablaba Alguien Desde el día uno Todo su proceso De su cirugía La he buscado Pero no la encuentro Ustedes recuerda Me gustaría leerlo Ahora que estoy en el reto Me gustaría leerla No me acuerdo No sé Quién habrá sido O sea En la página De coaching bariátrico No me queda claro O sea que fue Que fue narrado Desde el primer día Pero voy a buscarlo La verdad es que no me acuerdo O sea la verdad es que Si es en su página Por ejemplo en Instagram Que continuamente Está subiendo Testimonios de pacientes Pues hay muchos que hablan Pero no sé Realmente Habla como de un texto Sí De como que alguien Que describió ahí todo La verdad es que La verdad es que Buscar un contenido De mucho tiempo De hace un año De doctores Es una tarea Titanica Dice Mike Estrada Buenas noches Temas buenos Y super útiles Saludos Al profesor A la doctora Y al equipo De producción Ándale Muchas gracias ¿Qué tal? Y por el hospital Innovares Sino también Por la Federación Internacional de Obesidad Que eso es un nuevo Espectacular De verdad Y gracias al doctor Natán Y gracias al maestro Otro López Covalar Por ayudarnos con este No, no doctor Y esto realmente Es pues también Demonstración De su trabajo De su ética Que personalidades De esta categoría Pues decidan Poner ese voto De confianza Sobre Innovares Eso se lo ha ganado Usted a pulso doctor De verdad Muchas felicidades Nosotros súper orgullosos De pertenecer Y pues a cada uno De los participantes Del fellowship Pues qué mejor Qué mejor No, es genial Y de verdad Te agradezco mucho Tu comentario Porque sí ha sido años Años de trabajo Sí De hacer las cosas bien De hacer una formación Académica apropiada De que sea un curso Que una versión Tan importante Diga No sabes qué Pues les damos Adelante Porque sabemos Que los regresados De ahí Salen bien buenos Jonathan Villalba Saludos doctor De 140 Llegué a 80 Hombre Jonathan Pues ya Qué bien O sea Qué buen número Qué buen número Muchas felicidades Espero que estés Ejercitándote Y tomando tu proteína Todavía Porque esto es Para largo Para que te mantengas bien Buenas noches Lilea Cotér Gamiño Grupo 3 Saludos Lilea Phoenix Life Buenas noches a todos Los quiero aquí Comiéndome las uñas Es el buen día Brenda No te comen las uñas Estás en ayuno Brenda se opera mañana En cirugía reconstrutiva Por el doctor Luis Carlos Orozo Que le va a hacer Un traje A la medida Así que estamos Emocionados por ti Brenda Te deseamos Sí Nuestros mejores deseos Una maravillosa cirugía Que te recuperes muy bien Que te vaya muy bien Te lo mereces Estamos muy contentos Por ver Y muy emocionados Por ver tu transformación La mejor de las suertes Sí Verox Campos Queremos ver ese fénix Salir de la ceniza Ajá Así es Verox Campos Dice siempre Que hay una operación De manga gástrica ¿Hay reflujo? No Qué buena pregunta Exactamente Bien Bien por esa pregunta Doctor Alias Contésele por favor Sí bueno Realmente No es que sea Manga gástrica Igual a reflujo Gastroesofágico Para nada Vamos hablando De algunos artículos De esto Sí Sí Exactamente Sí Mira Te comento Ahorita te decimos Nuestra opinión Porque Te soy honesto Nuestra opinión Tiene un grado De sesgo Te comento Por qué Existen publicaciones Internacionales Que refieren Que el reflujo Gastroesofágico Puede ser Tan Frecuente Como el 11% De todos Los pacientes Que se operan Manga gástrica Entonces Digamos Que según Estas publicaciones Que han analizado Datos de muchos Grupos en el mundo Dirían Que uno De cada 10 pacientes Con manga gástrica Va a padecer Reflujo Gastroesofágico De nuevo Es decir Que no tenía Reflujo antes Y ahora Sí tiene Uno De cada 10 Entonces Ya contestamos A tu primera Pregunta Manga gástrica Es igual Reflujo No En el peor De los casos En el promedio Internacional Es uno De cada 10 pacientes Los que experimentan Reflujo De nuevo Con una manga Gástrica Por lo cual Se podría Atribuir Que la manga Gástrica Provocó O facilitó Que el reflujo Se presentara Pero Te voy a decir Bueno la doctora Ya te va a decir Por qué tenemos Un sesgo Por qué Por qué Nuestro grupo No se presenta Con tanta Frecuencia En la manga Gástrica Así es Innovare Bariatria Tiene El protocolo De cada paciente Que se somete A un procedimiento Como manga Gástrica Corset Gástrico Que son procedimientos Que se denominan Restrictivos Aquellos que reducen La capacidad Del estómago Siempre 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 Revisamos La zona De unión Entre el esófago Y el estómago Esto lo hacemos Precisamente Para detectar De manera oportuna Si hay o no Una hernia Yatal En la animación Que vimos hace unos minutos Atrás Se mostraba entonces Como esa apertura Anormal Del orificio Por donde pasa El esófago Para conectarse Con el estómago Es precisamente Lo que se denomina Hernia yatal Nosotros siempre Revisamos Esa zona anatómica Y si hay algún defecto Lo corregimos En el 100% De los casos No quiere decir Que el 100% De los pacientes Que se operan Tienen una hernia Y se corrige Pero de encontrarla Nuestro protocolo Es corregirla Y eso obviamente Disminuye considerablemente No podemos decir Que lo anula por completo Porque estadísticamente Todavía hay posibilidades De que esa hernia Vuelva a aparecer Algunos de nuestros pacientes Operados de manga gástrica Han experimentado Reflujo Algunos pacientes Pero es mucho menos De uno de cada 10% Probablemente sean Dos o tres De cada 100% Entonces Justo estamos Yo creo que si ahorita Así forzando mi cerebro Hasta con nombres Exactamente Se me ocurre en cuatro Sí En cinco años Que vengo acumulando Entonces realmente Realmente es muy poco frecuente Gracias a que El equipo se preocupa Por hacer algunos Esfuerzos Para evitar Que la manga Migre hacia el tolax A través del hiato Y esta es la razón Por la cual Muchos de los grupos Pueden tener Números tan elevados Porque no lo hacen No lo hacen Por eso es que la IFSO Pues Si le da el voto de confianza Exacto Exacto Pues no lo hacen Incluso sigue siendo Una discusión Oigan Y si Será necesario reparar Es que hay tantos Tantos criterios Yo vengo por la manga Porque la manga Es lo que el paciente Se quiere hacer Y eso es lo que yo voy a hacer Así es Pero bueno Da esa Esa ventana De De Oportunidad De que se presente Algo que en el momento Pues Se puede evitar ¿No? Tratamos de evitarlo Y entonces Contestando un poquito Más amplio a tu pregunta No Manga no es igual a reflujo Ni en los grupos Que no operan Sí Este Y cierran Los pilares del diafragma Solamente uno de cada diez Que ya para mí Es un número preocupante Sí Pero en nuestro grupo Realmente Por mucho Podrá ser uno o dos De cada cien Los que requieran Un tratamiento Antirreflujo Después de una manga Así que entonces No, no es una cosa Para alarmarse María Hermoso Dice Hola Buenas noches Saludos Ya se extrañaba Y saludos a todo su equipo Saludos Pariente María del Valle Dice Mi reflujo está bastante fuerte Siento que todo En mi pecho Me quema Y las noches Es peor Tomo mucha agua Buscando Tratarlo De calmar Este arborina El omeprazol Es un omeprazol Me lo mandaron Una vez al día 40 miligramos Y me tomo 120 miligramos Y es lo que me dio Me lo calma 120 Wow Una dosis súper brutal Ciertamente María Cuando el paciente De manga gástrica Tiene reflujo Así de severo Es bien difícil De tratar Sí Es difícil La verdad Con medicamentos Con medicamentos dice usted Sí, sí Con medicamentos O sea Es bien difícil tratar Porque el estómago Normalmente La manga gástrica Pues está más compacto El ácido está más concentrado Migra de manera lineal Hacia arriba Y si tu estómago Está herniado La presión aumenta La presión aumenta Entonces Es difícil A veces los medicamentos No son suficientes O bien sí Pero tienes que tomarlos Diario 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 Y esto Pues Pero ¿Reconoce el nombre? Sí María sí Ella está en Venezuela No la operamos nosotros A María Pero hace mucho tiempo Que nos sigue Nos conocemos personalmente De cuando yo iba para allá Ah, muy bien A hacer nuestras jornadas A Venezuela Tiene ahí una manga Ella tiene una manga Entonces Aparentemente Si mal no recuerdo Lo he diagnosticado En hernia y a tal Entonces mira María Y a todos los pacientes Que estén en la situación De María La manga gástrica Por sí misma No debería de provocar reflujo Si tú tienes reflujo Y eso sí lo hemos visto Nosotros En las endoscopías De pacientes con reflujo Y manga Es que Dos o tres centímetros De la manga Están deslizados A través de una hernia Entonces Es una constante La hernia Sí provoca reflujo Entonces Esa hernia Debe de repararse Si se repara Durante la cirugía De manga gástrica Perfecto Si se repara Y se vuelve a formar La hernia Habrá que arreglarla Si Si No Mientras tú tengas la hernia Tu reflujo No se va a quitar Pues Entonces Existen un par de opciones Acá La primera La más sencilla Sería Si tu reflujo No es tan importante Y se puede controlar Con medicamento Bien Se puede tratar Con medicamento Existe Tratamiento endoscópico También hay una opción De tratamiento endoscópico No es tan efectiva Y no les funciona A todos igual de bien Puede ser O Hacer otra cirugía La paroscópica Y Devolver el estómago Su lugar Y reparar El hiato A veces Hacer esto No es tan eficiente Como quisiéramos Sí Porque aún Después de tanta Inflamación Después de tanta Cicatización Después de tantos Procesos inflamatorios En el mismo lugar Aunque ya reparemos La hernia A veces El reflujo Puede persistir Entonces No siempre Podríamos garantizar Que un paciente Con ese grado De reflujo Vaya a quedar Ya bien Así Ahora sí Le reparemos La hernia Entonces ¿Qué se puede hacer Pues tenemos la opción Similar a lo que la paciente De Colima Mencionaba Podemos convertir La cirugía De base Que tenga Ya sea un corset O una manga gástrica Potencialmente A un bypass En Y El bypass Para Tenemos imagen de bypass Sí exactamente Me gustaría Ver si Con una imagen Pues podemos Ser más efectivos En explicarlo En explicarles Pero finalmente Lo que buscamos Con el bypass En Y Es redistribuir ¡Ah qué bárbaro! No la productora Con todo Cheque las diferencias Entre una cirugía Y la otra Exactamente Vemos como A la izquierda De la pantalla En la manga gástrica Vemos Como Nos queda Un estómago Tubular Delgado Y toda esta parte Que está a la derecha Es la porción Del estómago Que se retira Del cuerpo Pero vemos ahí Que el esófago Que es La porción delgadita Que está hacia arriba Vemos el estómago Delgadito Y finalmente El intestino delgado No hacemos Ningún tipo De modificación En el aparato digestivo Como tal Nada más Restamos La capacidad Del estómago Los ácidos Se siguen produciendo En el estómago Siguen avanzando Hacia el intestino delgado Y listo Y vemos como A la derecha De la pantalla Es la imagen Del bypass gástrico En Y Vemos un estómago Un reservorio De estómago Mucho más pequeño Que en la manga gástrica Y vemos Dos conexiones Allí En el intestino delgado Vemos Lo que va Hacia Del circulito Del estómago Hacia abajo Esa asa alimentaria Que llamamos nosotros Es lo que recibe El alimento Que llega al estómago Y avanza Y lo que sale Del estómago Es lo que llamamos Asa biliar Esa asa biliar Es importante Porque a través De ella Los ácidos Del estómago Y las sales Biliares Que se producen En el hígado Van a avanzar A esa segunda unión Que es la que se ve Abajo La que forma La Y Y entonces En esa conexión Las asas Perdón Las sustancias Biliares Y gástricas Se combinan Entonces Con el bolo Alimenticio Y de ese punto En adelante Se da la digestión Normal entre comillas Entonces ¿Qué buscamos nosotros Con esta Distribución Redistribución De los ácidos Que precisamente Los ácidos Del estómago Avancen A esa segunda unión Y ya no puedan Regresarse Al estómago Ni mucho menos Al esófago De esta manera Es como contenemos Entonces El reflujo Gastroesofágico Yo creo Que ayer Se le fue el aire De tantos Bueno Se lamentó de una ¿No? Bueno Yo te voy a hacer Un dibujito Porque yo soy mejor Con los dibujitos Que platicando Mira En esta bonito Pizarrón De la producción Exacto De altísima calidad Este pizarrón Se lo dieron a Fernando Cuando estaba en el kinder Lo guarda Con tanto cariño Que aún Que aún lo tiene por acá Te explico Por qué María Y a todos los países Con manga gástrica Pueden tener reflujo Mira Normalmente Normalmente el estómago Operado de manga Ya no lo explicó La doctora Muy bien Puede contener Un poco de ácido Y un poco también Que se regrese aquí De bilis Del aparato digestivo Entonces ¿Qué pasa Si en vez de que Esta válvula Cierre bien Esa válvula Está relajada Ya sea Por condiciones Anatómicas De la cirugía O por qué El estómago Esté metido Hacia arriba En la zona De los pulmones Si está herniado Como aquí en este dibujito Trato de esquematizar Si está herniado Los pulmones Cada que respire El paciente Succionan Aire Pero también Succionan De abajo para arriba Ácido Entonces Este paciente Como tiene su hernia Se le está regresando El ácido Con mucha frecuencia Y peor Si se acuesta ¿No? Porque el ácido Entonces fluye De una manera más Libre Hacia el tórax Entre la respiración Y la posición Entonces Un paciente Con manga Y hernia Y tal Casi que Ese sí va a tener reflujo ¿No? Entonces Como decíamos Podemos regresar Esto a su lugar Y repararlo Eso puede corregir En un buen porcentaje De pacientes El problema Pero hay pacientes Que ya tienen Una quemadura Muy crónica Que no va a ser suficiente Y entonces Los podemos convertir A bypass Gástrico ¿Cómo hacemos esto? Si los ácidos Están aquí abajo Y vienen de acá Otro poquito Bueno Vamos a hacer Una ruta distinta Cortamos aquí La manga Para que los ácidos Ya no se regresen Ya esto Imagínatelo separado Nos quedamos Con este cabito Que es El paus En un bypass Gástrico también Y entonces Vamos acá al intestino Cortamos Y conectamos aquí Una nueva ruta Para el alimento ¿Si? El alimento Va a pasar De la boca Hacia este pequeño estómago Y de ahí al intestino Eso es un bypass Pero la ganancia Para el paciente Con reflujo Es que Al cortar aquí Los ácidos Ya no se pueden regresar Si no son desviados A esta conexión Que normalmente Hacemos Entre 50 centímetros Y un metro Más abajo No hay forma Prácticamente De que Los ácidos Caminen hacia arriba En un órgano Que va caminando Hacia adelante Y fastidien otra vez El esófago Por eso el bypass Gástrico Se considera La cirugía Más eficiente Dentro de la bariatría Para evitar el reflujo Algo parecido También la paciente De mini bypass Que vamos a hacer También este tipo De remodelación Para que los ácidos Se vayan por otro lado Tenemos una imagen De mini bypass O aquí para borrar Y hacer otro dibujo Si exactamente Porque en el mini bypass Se preguntarán muchas personas Por qué Porque puede tener reflujo Un mini bypass Y no un bypass En ye Así es Así es Pero veamos Que preguntan Que más Yo espero haber explicado Más o menos bien esto Con la ayuda de la doctora Más o menos Más o menos Va bien Va bien ¿Qué más? ¿Qué más quieres saber? Pregúntenos 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 Mientras me aprecias Tu borrador tan bonito A ver Nos pregunta aquí Voy a comprar un pintal Tenemos muchísimos comentarios Nos dice Jonathan Villalbas Soy operado Y nunca Y nunca Me ha dado Reflujo Excelente Bueno Eres nueve De cada diez pacientes María del Valle Dice Es horrible esto Muchas veces en la noche Se me viene hasta Como por la nariz De verdad Que me asusta esto Te puedes curar María Te puedes curar Créeme Dice No he visto pacientes Con reflujo De bypass Se los recomiendo Debido a que Se evitan Este problema Esto lo vi En un hospital Donde trabajaba ¿Quién dice eso? Erasmo Erasmo Aguirre De Ciudad Juárez Él lo ha visto Él lo ha sido testigo De que el bypass Funciona para esto Muy bien Erasmo Claudia Soto Dice Hola buenas tardes A lo mejor el tema No es Pero quería preguntar Adelante Las personas que tienen Tiroides ¿Qué tan seguro Es que bajen de peso Con la manga gástrica? Sí, bueno Realmente El efecto De los procedimientos Tiene que ver No necesariamente Con si tiene O no una alteración Hormonal En este caso Problemas de la tiroides Sino si eres A qué procedimiento Eres candidata Nosotros lo que Necesitamos Es que el paciente Este hormonalmente Estable Para que sea seguro Realizar el procedimiento Quirúrgico Para no correr Ningún tipo de riesgo Ni con la anestesia Ni con la recuperación Como tal Del proceso de cicatrización De la cirugía Pero Este Sin duda alguna Tenemos pacientes Con hipertiroidismo Hipotiroidismo Controlado Que vienen Este Que ven los resultados Del procedimiento Sin ningún tipo de problema Así que Con confianza Así es Si tu Control De los Hormonas tiroideas Está normal Tú te puedes Operar De una manga gástrica O la cirugía bariátrica A la que seas candidata Y te va a funcionar No tengas conmigo María del Carmen Barbosa Buenas noches Doctor Gabriel Saludos desde Colima Saludos Saludos María del Valle Nos dice Tengo todos los síntomas Que ha mencionado el doctor Y hay un detalle Que yo Bueno Y de hecho Yo lo experimenté conmigo La verdad La verdad es que Después de tomar Muchos Omeprazol Pantoprazol Y todo eso La verdad es que yo Sufrí una intoxicación Severa Severa De verdad Me llamó mucho la atención Y más por la cantidad Exactamente Si 120 miligramos Demasiado Demasiado Y te pueden provocar Efectos adversos La verdad que sí Marta Hernández Dice Buenas y bendecidas noches Al doctor Gabriel Galván Y a su bello equipo Saluditos Fernando Saludos Marta Un abrazo grande Va a terminar el programa Y Marta No habla de qué pasa Julián Saúl Sánchez Saludos doctor Y doctora Y es que por cierto Te lo perdiste La semana pasada Nos mostró La mitad Se pasó De Julián De verdad Sí No, no Tienes que ver eso Tienes que verlo Y o sea La forma en la que se presentaron Pone una foto Y ahí Segundo, segundo, segundo Cuando O sea la carita Qué maravilla Julián Yo quiero ver eso Que me lo que Compárteme Dice la licenciada Leticia Araiza Gracias por la información Saludos No sé si están enojados Porque no te levanto flores El día de hoy Bueno Sí Yo quiero saludar La licenciada Leticia Mi santa madre Que hoy está cursando Con un cuadro Del aparato digestivo En casa del herrero O salón de palo Pero hoy Por eso no vengo cambiado De traje Porque fui a ver a mi madre A ver cómo estaba Y ya poquito mejor Poquito mejor Vemos que mañana ya Los medicamentos Se han hecho efecto Es eso yo creo Entonces O sea Cuando se siente mal De la estómaga Y no conocemos un buen Este Un buen gastro Un buen gastro Yo creo que ahorita Checando algún gastro Alguna opción Sí Karen Castro dice Yo así moriré Porque siempre Me ando ahogando Con el reflujo Dormía Y me levanto A veces A vomitar No Así No 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 Eso lo tenemos que arreglar Sí Angélica Ramos Saludos Par Yo necesito urgentemente Una cirugía Ante reflujo Por el amor de Dios Angélica Por favor Falta confianza Carla Denise Dice Yo soy diagnosticada Con reflujo gastroesofágico Con gastritis crónica Ya que Ya con endoscopía Y por el gastro El corset gástrico Es conveniente realizarlo Puede ser Sí Hay que revisar Esa endoscopía Si tú tienes una hernia Lo comentamos un momento Te podemos reparar La hernia Y hacerte un corset Y las posibilidades De que tenga reflujo Son menores O bien Se te puede hacer Una cirugía Completamente Antirreflujo Eso mucho depende De cuántos kilos Necesites perder Si no necesitas perder kilos Si son así como 8 o 10 kilos Nada más Se puede hacer Una cirugía antirreflujo Que se llama Fondoplicatura de Nissen Y a mí me la hicieron Y mira Estoy más flaquito Dice Amada Marlene Me pasó Y me quemó Todo desde la mitad Del pecho Hasta la garganta Durante una semana No podía ni respirar Caí a urgencias Y tengo que dormir Sentada Cené temprano Así cené ligero Y súper temprano Y he perdido 70 kilos Y mi diabetes En remisión Se ha ido La lumbalgia Y más cosas negativas Que tenía Ah bueno Te explico Cómo vamos a convertir El mini bypass En bypass Y por qué Aquí te muestro A ver Acércame la imagen Esta es el esquema De un mini bypass Gástrico Mini gastri bypass Bagua Bypass de una anastomosis Normalmente cuando hacemos esto Hacemos un corte en el estómago Lo dividimos en dos Este es el estómago residual O estómago nativo Le llamamos Y este es el pouch Gástrico El bolsillo que utilizamos Para que la comida Llene esto Y te llenes rápido Y conectamos al intestino En el mini bypass Gástrico A diferencia del bypass En Y Lo que hacemos es Subir el intestino Contar aquí Dos metros O dos metros y medio Y conectar al estómago Directamente Entonces las secreciones ácidas Y la bilis Y las enzimas Que provocan la digestión Están caminando Por este caminito Mientras que la comida Hace un camino más corto Entonces los pacientes Comen menos Absorben menos Menos grasa Menos carbohidratos Y pierden peso espectacular Es un muy buen procedimiento Para perder peso Pero En ocasiones Y de verdad Que también es poco frecuente Estos ácidos Al regresar a este punto Consiguen elevarse Y quemar hasta el esófago Y entonces Los pacientes Pueden tener Este fenómeno de reflujo Después de un mini bypass Les reitero No es muy frecuente Porque hacemos Ciertas cosas acá Como un estómago alargado Como una conexión Con unos puntitos ahí Para evitar que se regrese Pero A veces igual pasa Entonces ¿Qué hacemos cuando ya no queremos Que ese paciente Siga teniendo reflujo? Pues le cortamos aquí Para que Todo este de secreciones Nos suban aquí Y esta la conectamos Aquí abajo Digamos Así O sea Esto ya lo eliminamos No tengo borrador No hay borrador Pero Los ácidos Se van acá abajo Y el alimento Se encuentra Con los ácidos Aquí Eso se llama Tal cual Bypass en Y Bypass en Y Como hace rato mostré Entonces De que se puede Se puede Todo se puede Todo se puede Exactamente ¿Qué más? Preguntas ¡Ah! Cierto Esta paciente Que tiene un mini bypass Y se va a pegar de bypass gástrico Va a hacer unos días a dieta Tiene que Estar muy bien Suplementada Así es Tomar sus vitaminas Sus proteínas Para que cicatrice muy bien Por dentro Y para que mantenga Una buena pérdida de peso Sin perder Energía Sin perder nutrientes ¿Y cómo? ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Dónde puedo yo conseguir Sin batallar Suplementos de calidad? ¿Dónde? Alguien que me diga Nutrición bariátrica Al rescate Hola Buenas noches Pues Quiero decir Antes de comenzar Que yo también Soy parte de ese De esas nueve De cada diez Que no tienen Reflujo Después de una manga gástrica Trece años después Nada de reflujo Las manos del doctor Galván Bueno ¿Y eso te estaba enseñando? Y entonces Venimos a hablarles El día de hoy De la vitamina B12 La vitamina B12 Como la mayoría De las Como las otras vitaminas B Del grupo de las vitaminas B Pues son auxiliares En la creación De glóbulos rojos ¿Esto qué significa? Bueno Más oxigenación Por eso de repente Dicen que ayuda a la energía Porque hay más oxigenación En el organismo Esta vitamina B Ayuda a la creación De glóbulos rojos Y entonces Es importante Suplementarse El paciente bariátrico Esta vitamina Se obtiene normalmente De alimentos de origen animal Sobre todo El paciente bariátrico De pronto Al hacerse su cirugía Pues no puede consumir Este tipo de alimentos Y también es común Que en pacientes Que sufren obesidad Tengan deficiencia de vitamina B Entonces es importante Suplementarse Porque después de la cirugía Pues no pueden consumir Este tipo de alimentos La restricción de la dieta Pues lo impide Es importante Suplementarse Y bueno Bariatric Support Siempre está buscando Los suplementos Más apropiados Para el paciente bariátrico En esta ocasión Ellos crearon La fórmula De la vitamina B12 En presentación líquido Este frasquito Contiene 150 mililitros Para que el paciente Lo pueda Pueda buscar Sus dosis Pueda medir Su dosis Con un vasito Similar al que viene En los jarabes Este vasito Ahí viene marcado Ahí es donde ustedes Van a medir la dosis Que el nutriólogo O la nutrióloga Les indiquen Es importante esto Permanecer siempre En contacto Con su nutriólogo Para que les diga De acuerdo a la cirugía Que tienen De acuerdo a si tienen Deficiencia o no De esta vitamina Es la dosis Que van a necesitar Entonces nutrición bariátrica Lo tiene ya En existencia En todas nuestras sedes En Tepic En Guadalajara En Colima Y en Ciudad Juárez Lo pueden encontrar La dosis Como les comentaba Va de acuerdo A cada paciente De acuerdo a la cirugía Que tiene Y de acuerdo A si tiene deficiencia O no De esta vitamina Por eso Es importante siempre Permanecer en contacto Con su nutriólogo Lo pueden encontrar En nutrición bariátrica Nos encuentran En todas las redes sociales En Facebook Como nutrición bariátrica Y en Instagram Como nutrición bariátrica Tepic Entonces La presentación De bariatric support De vitamina B12 Pues es una excelente opción Para el paciente Que además a veces No puede consumir pastillas Y bueno Pues esta es una Muy buena idea De la presentación líquida De vitamina B12 Muchas gracias Pues quien no quiere Oírle a las inyecciones Si yo no Las inyecciones No son Mi favorita Pero Fíjate que También Muchísimos comentarios Dice Doctora Ana Briz Buenas noches Excelentes médicos Yo feliz con mi cirugía bariátrica Un abrazo Saludos Gracias Un abrazo Yasmin Guadalupe Fernández Arriba equipo 4 Saludos a todos Si padezco varios De los síntomas mencionados Pero estas semanas Con el reto Si padezco Varios de los síntomas mencionados Pero esta semana Con el reto Y cambio de alimentación Ha disminuido Doctor ¿Qué padeces? ¿Cuál es uno? Pero Este Si Si tú padeces De manera habitual Síntomas de reflujo Y hoy Con una buena alimentación Una pérdida de peso Los síntomas Han retenuado Bueno Tienes un mejor pronóstico Pero igual Hay que estudiar Si Si tú Finalmente Si vas a una cirugía bariátrica Así o sí Hay que hacer Una endoscopía Para ver ¿Qué pasa? Lía MT Buenas noches Una duda Estoy tomando pastillas Redotex Y desde el primer día Me dio reflujo ¿Es malo? Pues Ese es parte también Del asunto Del manejo De sobrepeso Y obesidad Con medicamentos Muchas veces Vienen acompañados De algunos síntomas Efectos Secundarios O adversos Y pues Sin duda alguna Este puede ser Uno de los De los que se presenta Y bueno No es que El redotex Particularmente Provoque reflujo No es uno De los síntomas Más frecuentes Pero Probablemente A ti te irrite La sustancia La presentación Entonces Pues va a ser necesario Conveniente Que durante El tratamiento Con este medicamento Te asistas Con un inhibidor De las ideas Dice El doctor Mike Strada Saludos Doc Lo de la IFSO Es una gran noticia Y solo habla De la calidad Del fellowship Y del gran docente Que es Muchas felicidades María del Valle Dice Que orgullo Que Venezuela Este presente Por Laura Y por la doctora Hilda Romero Dice Saludos Al mejor doctor Y doctora Y claro Al mejor productor De Innovare Y sigo viajando Ligero Y peso 87 kilos Esperando En Dios Lo veo en Colima En mayo Un abrazo Para todos Un saludo Hilda Un abrazo Te grandote Un abrazo Siempre un saludarte Cada semana Que pasa Menos Sí Muy bien Mariel Leiva Dice Felicidades para ustedes Excelentes profesionales Saludos desde Cuba De Cuba casi nunca nos saludan Yo pensaba que no No había mucho internet Que bueno Un saludarte Un abrazo Leti Aldana Hola doctor Saludos desde Guatemala A usted y a la doctora Pronto primero Dios Me contactare con ustedes Estamos internacionales Gracias Un abrazo hasta Guatemala La doctora Ana Brice Dice doctor A mi me hizo un corset Gástrico Yo feliz con mi cirugía Saludos doctor Abracho Doctor Galván Y a todo su equipo Un gusto saludarte Anita Un abrazo Jano Dice Que es mejor El bypass o la manga Doctora Bueno no Es como que nos ponen a escoger A los que tienen hijos ¿Cuál es tu hijo favorito? Realmente Está difícil eso No 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 hay una cirugía mejor que la otra Es la que se adapte A las necesidades de cada paciente ¿No? Hay muchos pacientes Y ya lo estamos Lo vemos ¿No? Continuamente En los testimonios Que sube el doctor A las redes sociales O sea Muchas personas Que obtienen de la manga gástrica Lo que buscan Y no tienen ningún tipo De quejas al respecto ¿No? O sea En el sentido de que No, empecé a desarrollar reflujo O tuve este o este problema Entonces eso hace Que para esa persona La manga haya sido lo ideal Si tenemos Por ejemplo Un paciente Que necesite perder Una gran cantidad de kilos Que se asocien En enfermedades metabólicas Como la diabetes Y se asocia El reflujo Por dar un ejemplo El bypass NG Sin duda alguna Para ese paciente Es la mejor cirugía Entonces Realmente es muy difícil Responder cuál es mejor Que la otra No Hay un paciente Hay un procedimiento Para cada paciente Y eso es lo más importante Realmente dar Este Justo en el clavo De qué es lo que necesita Cada quien Así es Yo creo que la cirugía Como muchos aspectos Este En nuestra vida Deben ser ajustables A tus propias características Entonces Probablemente Algún estilo de ropa Te vaya bien a ti Y a otro no Probablemente algún tipo De alimento Te vaya bien a ti Y a otro no Nuestro trabajo es Diferenciar Cuál procedimiento Quirúrgico Puede ser apropiado Para cada perfil De paciente El bypass gástrico Es fabuloso En ciertos pacientes Así es La manga gástrica Es extraordinaria En ciertos pacientes Y las demás cirugías Bariclip Corset Metabólico Etcétera Para cada paciente Las personas operadas De corset gástrico Pueden tener reflujo Reflujo Pregunta la doctora Ana Brice Si, si pueden Claro Todos pueden tener reflujo Incluso un paciente No operado El reflujo gastroesofágico Es un algo fisiológico Está pegadito El estómago Del esófago Todos tenemos Algún grado de reflujo Bueno yo ya no Porque ya me operaron De unicin Pero este Pero es Es relativamente Frecuente Que bajo ciertas Incustancias Todos tengamos Un poquito de reflujo Pero cuando esto Se vuelve patológico Que ya quema Fastidia diario Y te provoca un problema Entonces ahí si Ya se considera Enfermedad por reflujo Marcela Alcántara Gras dice Buenas noches Doctor Galván Y doctora Yeslin ¿Por qué se hace La hernia y a tal? Y claro que les invito A Miami Acá tienen su casa Hablemos de eso Ahí en Miami Exactamente ¿Te parece? Te parece Doctora por favor ¿Por qué se desarrolla La hernia y a tal? Sí bueno realmente Son Es un problema Multifactorial No realmente tiene mucho Que ver la calidad De los tejidos De cada quien A lo mejor La hernia y a tal Para muchos De las personas Que nos ven Es algo difícil De visualizar Porque no es algo Que a simple vista Se aprecia en un paciente A diferencia por ejemplo De una hernia umbilical Ahí vemos Si alguien se Se le bota el ombligo Exactamente Fácilmente lo podemos Identificar Pero en el caso De la hernia y a tal Como es algo Interno No es posible verlo A simple vista Entonces Resulta ser Como que muy abstracto Para las personas Pero finalmente Tiene que ver también Con eso Con la calidad De los tejidos Cuando el tejido Que está alrededor Del ombligo Se hace débil Entonces Los órganos Intraabdominales Se salen Igual acá Cuando los tejidos Los músculos Se tornan Flácidos Muy aguaditos Muy Delgaditos Digamos Es cuando Débiles Así es Débiles Se aperturan Y es que entonces El orificio Se hace más amplio Pero realmente Si bien Está descrito Que en algunas oportunidades Las hernias Se pueden deber A Este Con un antecedente Traumático No es de lo más frecuente No es algo Que haya hecho O dejado de hacer El paciente Como para decir Ah Que no debí comerme Ese pozole Porque Lo que pasa Es que El hiato Que es el orificio Natural Donde se forma La hernia y a tal Todos lo tenemos Es como El ombligo Todos lo tenemos Es una zona Donde se puede hacer Una hernia El hiato Todos lo tenemos Está aquí Está por dentro No se toca Porque está por dentro Y ese orificio Por ahí baja la comida Si tú tienes Muy amplio Ese agujero Y a lo mejor Durante algún tiempo De tu vida Los ligamentos Estaban firmes Pero luego Con el paso Con el paso del tiempo Esos ligamentos Fueron haciéndose Flácidos Por los esfuerzos Embarazos Subidas y bajadas De peso Llega un momento Donde el hiato Está suficientemente Laxo Flácido Y permite Que el estómago Se meta Y ahí se forma La hernia y a tal Ahí Mira Podemos ver Como Correspondería Una anatomía Normal El estómago En su lugar Y arriba Del diafragma Que es el músculo Que separa El tórax del abdomen Arriba del diafragma Los pulmones El tórax Todo lo que toca Que vaya ahí Y abajo el estómago Ahora Esto es lo normal ¿Qué sería una hernia y a tal? ¿Cómo se vería una hernia y a tal? Aquí te lo vamos a mostrar ahorita Cómo Cómo el estómago Se mete a través del hiato Cómo se hernia Cómo se desliza Y entonces se mete A un lugar donde no le toca Sometiéndose a presiones A las que no debería de estar Favoreciendo La enfermedad por reflujo Que esto precisamente Pues tiene mucho que ver Con lo que hemos hablado Sí El día de hoy Entonces ahorita Producción nos va a poner Cómo se vería Ya viste cómo se ve Un estómago normal En su lugar Y ahora Cómo se vería Una hernia y a tal ¿Ves? Cómo el estómago No se ve en una pieza Se ve como si fuera Dividido en dos Porque se desliza A través del hiato Y entonces Expande en el interior Del tórax Toda la parte alta Del estómago Pues al estar sometida A las presiones Intratorácicas Genera una condición Que se llama Reflujo Gastroesofágico No, yo digo Con ese pedazo De estómago Dentro del tórax ¿Quién no se va a quejar De dolor? De opresión La pata de elefante Exacto Listo Bueno, ya vieron Entonces Los que se quedaron Hasta ahorita Ya están más informados Así es Sí, importante para nosotros Eso como mencionábamos Ya las personas Que nos ven Ya pueden saber Que hay opciones Tanto antes Es importante saberlo Detectarlo Antes de la cirugía Pero si es algo Que se desarrolla después Pues seguimos Teniendo opciones Y nosotros acá En el equipo Innovar y Variatría Continuamente Estamos preparándonos Avanzando La tecnología Afortunadamente También nos brinda Muchos cambios Continuos Entonces Tratamos Siempre De estar a la vanguardia Y de traer Para nuestros pacientes Lo mejor Así es Porque sí Porque lo queremos mucho Berix Campos dice ¿Cómo saber Que ocupa un paciente Sin manga gástrica O bypass? Pues para eso Están las valoraciones Te invitamos A que nos den Tu información Tu nombre Tu número de teléfono Para que nuestro equipo Te contacte Y podamos Agendar una consulta Ya sea presencial En alguna de las ciudades Donde tenemos nosotros Pues presencia Guadalajara Tepic Ciudad Juárez Colima Continuamente Tenemos consultas Presenciales En esas zonas Y para el resto De pacientes Que están en el interior Del país O fuera del país Pueden tener sus consultas A través de una videollamada Igual de formal Igual de cuidadosos Para darte entonces La información De cuál es el procedimiento Adecuado para ti Que necesitamos hacer Así es La verdad es que Hay más procedimientos Que la manga gástrica Y el bypass gástrico Lo ideal es que Tú nos contestes Un cuestionario Que te envía Nuestro equipo Donde vienen Como unos 60 preguntas Algo así Y ya tú vas contestando Y todo esto Nos crea un algoritmo Que nos permite Predecir Cuál es el mejor procedimiento Para ti Y por supuesto Nuestro propio criterio De nuestra experiencia Y también Que es lo que tú quieres Que es lo que tú necesitas Todo se mete en esa licuadora De información Y ya te podemos decir Por eso es bien difícil Que digas Doctor Soy diabético ¿Qué es cirugía? O doctor La manga gástrica Donde se cuidan Ciertos detalles La posibilidad de reflujo Es muy baja Dice María del Valle Pensaba poder viajar ligero Y este bendito reflujo No me ha llevado Me ha llevado Para otro rumbo Gracias doctores Por la explicación Y por el dibujo Viaja ligero Para acá Hombre Y acá te Dice doctor Perdón por el abuso Pero lo voy a enviar A su DM La imagen Con la endoscopia Que me hice De verdad Que solo En usted confío Claro Con mucho gusto María Mándame Heriberto Martínez No solo se trata De viajar ligero Sino también De viajar sin reflujo Así que Así se vive Genial Excelente opción La cirugía De cirugía Saludos doctor Saludos de Heriberto Bueno Heriberto Heriberto tenía reflujo Él se diagnosticó Desde antes de la cirugía Con un reflujo Muy importante Le hicimos de entrada El bypass gástrico Y no pesaba tanto Pero hicimos Un bypass gástrico Modificado Para que no bajara tanto Y está súper bien Y cada que nos comenta Nos comenta Que está muy contento Y eso me hace ver Que después de dos años Con su bypass gástrico Pues está viajando ligero Pero aparte Sin reflujo Rocio Arnal Rocio Ramírez Bernal Dice Denle al doctor Un pedazo de papel higiénico Para que borre Pues sí Un papelito Nada Me dan Dice Ana Brice La doctora Ana Brice Doctor Galvaño Que fue operada De corset gástrico ¿Se me puede hacer Un mini bypass gástrico? Bueno Ana La verdad es que Hay que hacerte Una evaluación nuevamente Para ver cuáles son Las metas que te propones Sí Cuál es la indicación De esa Si no tienes reflujo Si tu peso está controlado Pues no habría para qué Hacer un mini bypass gástrico Si has recuperado Algunos kilos Probablemente Un mini bypass gástrico Sea una cirugía Muy potente Para bajar 10 o 15 kilos Hay que ver Hay que evaluarte Y algo podremos hacer Eso sí puede tener Toda la confianza Viviana Ramos Dice justamente Doctor Es la realidad Por la que yo Me sentiría agradecida Por ganarme mi cirugía Además Para bajar de peso Que es mucho También porque Suflo de reflujo Tengo años Padeciendo esto Y es horrible Bueno Vamos a ver Vamos a ver Poquito a poquito Trabájale duro Duro en este reto Viaje ligero Ya ni platicamos Ahora Pero Trabajen muy duro Miren Estamos nosotros Haciendo un gran esfuerzo Como equipo Ustedes ven a los coaches Cómo se esfuerzan Suben información Sí, nos quedan ya Tres semanas Contenidos Y hay que ver Vamos a ver el puntaje ¿Ya revisaron la semana Cosa del puntaje? Sí, estamos todavía ¿Quién va ganando? Ahorita no puedo decir Doctor Bueno La semana próxima Vamos a ver algunas pistas De en qué orden van Así es Todavía puedes alcanzar Caballo que alcanza Gana Dicen por ahí Así que Échale ganas Leti Aldana Doctor Muchos saluditos Desde Guatemala Siempre que los veo En medida de lo posible Y mi sueño es Hacerme la cirugía bariátrica Casi se me hace realidad Muy pronto los contactaré Me va a dar mucho gusto Conocerte Carla Deniz dice Doctor Aún así con la Filipina Se ve guapísimo Muchas gracias Amada Marlene ¿Para cuántos TikToks Con su Para cuántos TikToks Con su personaje Superproducido Con peluca Eso me encantó A Fernando Le encanta Ponerme la peluca Y yo Me resisto No sabe el trabajo Que me cuesta Pero pronto Pronto Se resisten Quitársela Ese es el problema Por eso Me da miedo Me da un miedo Si me pongo La peluca esa Ya Ya Me dice Fernando Pues ya quítate Ya terminamos de grabar Y yo ya voy a ir a la calle Y yo como No, no me la quites Alejandra Rodríguez Dice Saludos doctor Desde la Ciudad de México Espero pronto visitarlos Yo necesito un corcete Saludos Saludos Dalia Núñez Dice Si se hace el mini bypass Una En el mini bypass Una reparación de hernia Y reparan la vesícula Es más doloroso Y tardado Que solo siendo el mini bypass La verdad es que no No mucho más No mucho más doloroso Y no mucho más tardado De hecho conviene Realizar Este Si de entrar aquí Una vez a la bypass Y otra vez a la vesícula Eso si duele dos veces Pero en un solo tiempo Quirúrgico Pero finalmente La progresión de la dieta Es igual La recuperación Pues simultáneamente Creo que es más cómoda Para el paciente Si nos tomará unos 20 minutos Bueno también depende De las manos del equipo Que te opere Porque me imagino Que en ciertas circunstancias Eso debe ser Muy doloroso Y muy tardado Pero nosotros Tenemos mucha experiencia En esto Y la verdad que Hacemos una cirugía fluida ¿No me oyes? No, el micro Se te volteó El micro Dice Daniel Hipólito Buenas noches doctor Doctora ¿Qué procedimiento Se le recomienda A una persona Con hipertensión? Bueno Si la hipertensión sola Pues Hay una forma De hipertensión Que no tiene que ver Con el sobrepeso Ni con la obesidad Idiopática Pero si tu hipertensión Está dociada Con la obesidad Cualquier procedimiento Que te haga perder Suficiente peso Te va a ayudar Entonces Hay que valorarte A ver Cuáles son los criterios Para una cirugía Para ti Amada Marlene Dice Sé que no es mucho Del tema Pero tienen en Colima Algún cirujano plástico De confianza Para ustedes Donde puedo operarme Si De hecho Nuestro colaborador Allá El doctor Julio César Naranjo Es el que más Conoce gente allá Y sabe quien es el bueno Así que le podemos Preguntar a él Jano Liv Dice El balón Alurio Nace la misma función Que el corset gástrico Si Pero temporalmente Y Pecas Torres Dice Buenas noches doctor A que se puede deber Yo tuve mi cirugía En noviembre Y me arreglaron La hernia y a tal Pero ahora tengo Nuevamente muchísimo reflujo Y quema muy feo Bueno Eso no es normal Noviembre Pues ya a esta altura Deberíamos hacerte Una endoscopía Para ver Que esta sucediendo En ocasiones Es muy raro Pero puede pasar Aun que se repare Una hernia Se pueda Volver a formar Y esto tiene Una lógica Muy sencilla El agujero Que cerramos No lo cerramos Del todo No lo podemos Cerrar del todo Porque el esófago Tiene que pasar En la comida Entonces Lo ajustamos Y luego tu Ese músculo Con el que te reparamos Se esta moviendo Todo el tiempo Con ese respiras Y luego aparte Bajas un montón de peso Entonces también Eso puede modificar La grasa En esa zona Y favorecer Que se vuelva a formar La hernia Así que si es el caso Habrá que ver Cómo lo arreglamos Bien Jess Pues Terminamos Con un millón De comentarios Jess Pensamos Cuando vimos Esa lista De comentarios Dijimos No Nunca vamos a terminar Nunca vamos a terminar Tráiganse algo Para hacer un menudo Bueno Pues gracias Por acompañarnos Gracias al equipo De producción Por hacer esto posible Por estar Siempre con las imágenes Los videos Todo Teníamos algunos artículos Para comentar Pero El tiempo Ya no nos dio Para más Pero bueno Sepan que Todo esto que se discutió El día de hoy Está basado En investigación En ciencia Para que tú Pues aterricemos Un poquito Este contenido Y tú tengas Bien Bien claro Todo lo relacionado Con el flujo gastroesofágico La cirugía bariátrica Y la obesidad Agradecer a la doctora Jesslyn Por su Siempre agradable Compañía Y todo este conocimiento Que vierte De manera tan generosa Hacia ustedes Gracias Angélica También Por compartirnos La información De nutrición bariátrica Y sobre todo Yo creo que por ahí Le vamos a dejar Una tarea A la gente Tarea Sí Queremos que nos digan Qué quieren saber De nosotros Qué temas Les gustaría Que trajéramos Cuáles son sus dudas Cuáles son sus inquietudes Porque de eso se trata Nuestra intención Es llevar la información Que ustedes buscan Que ustedes desean Así que Pues denos opciones Denos ideas De qué quieren ver En los próximos programas Compártenos Compártenos La mañana Voy a hacer una encuesta En Instagram Para que me pongan ahí Qué es lo que quieren Qué es lo que quieren Que se traten Los siguientes programas Y poder responder Pues a esta demanda Esta inquietud De ustedes Nuevamente Muy, muy agradecidos Por darle valor A este programa Muy agradecidos Porque ustedes Compartan estos contenidos Para que realmente Valga la pena Lo que estamos haciendo Acá Este esfuerzo Llegue más allá A más personas Que desean Viajar ligero Así es Muchas gracias Buenas noches Buenas noches Recuerda La vida es un viaje Y tú lo puedes Viajar ligero Gracias por ver el video